Música En este cierre de temporada de Al Ángulo, repasamos lo que nos dijo Mario Leguizamón y Mario Rizzo, acá, Al Ángulo. ¿Cómo arranca la historia tuya del fútbol, de tu casa, del barrio? ¿Cómo empieza todo aquello? Bueno, arranca desde muy chiquito en el club Gabi Fútbol Nuevo Juventud, donde creo que con 5 o 6 años mi padre me lleva a un partido y bueno, yo era ya de chiquito ya era alto y me acuerdo que me pusieron de defensa y bueno, como todo niño al principio jugaba con las piedritas, hacía montanitas en la cancha y bueno, pero bueno, empezaron a enseñar, empecé a aprender ahí. La verdad que teníamos un técnico, Sergio Morales, que nos enseñaba muy bien y bueno, ahí empecé, empecé a jugar de defensa. Me gustaba mucho siempre defender, me decían Mario, a la hora de los entrenamientos me decían, jugá en otra posición y yo me ponía defensa porque, tipo, me gusta mucho defender. Que no es lo más normal, ¿no? Que no es lo más normal, claro. Mismo ahora también me pasa de grande, vamos a jugar algún picadito, algo de eso y yo me pongo defensa. Pero no es porque, no es de aburrido ni nada, tipo, a mí, no sé, me gusta defender y me siento bien así, entonces, estando en otra parte capaz que no me siento cómodo, no, capaz no, no me siento cómodo y aparte también los picaditos, muchas veces, tipo, quiero jugar a ganar porque, no sé, de chiquito me inculcaron que tenía o si estaba la chance, divertirme sí, pero siempre para ganar, ¿no? Para, para, para competir. Y, bueno, y ahí arranqué el Bay Fútbol. ¿Cómo era tu casa, tu vieja, tu viejo con el fútbol? ¿Cómo era aquello? Porque todo lo que vino después, es como siempre digo, es para elegidos, es para tocados en un país que todos queremos jugar al fútbol. Pero, ¿cómo, cómo te apoyaban eso, te llevaban siempre, hablaban de fútbol, proyectaban en vos un jugador o fue algo que se dio después con el correr del tiempo? No, fue algo que se dio con el correr del tiempo. Me imagino yo una casa como la de todos, con mi viejo y mi vieja que siempre me llevaban, sí, estaban conmigo a la hora del partido, me acompañaban, muchas veces tuvimos autos para ir, pero otras veces no, y cuando no era, no teníamos autos porque no podíamos, me acuerdo que nos tomábamos cinco y media de la mañana en la Teja para llegar al Pichincha. Digo, digo, en la etapa de inferiores, ¿no? De formativa. Después el Bay Fútbol me quedaba mucho más cerca, pero siempre apoyándome. Y no, no, ellos no me ponían ninguna presión. Ellos veían que a mí me gustaba y, bueno, me ayudaban en todo lo que ellos podían. Mi madre lo único que me exigía y mi padre también era que estudiara porque todos sabemos, de niño uno piensa siempre que va a llegar, pero la realidad es que los adultos saben, y bueno, ahora que yo ya soy grande, sé de que no todo el mundo tiene la suerte de poder llegar a primera división o de seguir esta carrera que es hermosa y muchas veces toca quedar por el camino. Entonces ellos lo que me pedían era que estudiara para estar preparado en caso de que no me tocara y poder hacer otra cosa que a mí me gustara. ¿Cuándo te diste cuenta de que sí, de que se te iba a dar el fútbol en este embudo grande que son las inferiores? Quizás no como hoy, donde hay mucho más empresarios que imagino que en aquel momento, pero ¿cuándo fue tu clic en la cabeza de decir, bueno, mamá, papá, el fútbol puede ser para mí? Lo mío fue muy raro porque, bueno, yo llevo defensor en, bueno, hago la escuelita de defensor con el profe Santo y Luis Romero. Tenía, me acuerdo, 10 años. Fui y fui con una categoría, yo era más chico, digamos, que la categoría que se estaba armando. Entonces fui y empecé a entrenar tranquilo. Obviamente mi padre me decía, si querés ir, vamos. No es que un día vamos, otro día no vamos. Siempre con responsabilidad y vamos que yo te llevo. Entonces yo iba todos los días. Y bueno, ahí arranqué. Me tocó la suerte de que un día el profe Santo, iban llamando algunos y me llamó y me dijo, Rizos, no sé qué, acá, mire que lo vamos a fichar. Y bueno, ahí ya estaba muy contento. Sí, me imagino. Obviamente. Era la primer barrida adentro. Era la primer cosa que yo quería, ya la había logrado. Y bueno, después arranqué séptima, donde no me tocó jugar. Pero, como te digo, era capaz que el primero en llegar y el último en irme para trabajar. En sexta tampoco me toca jugar, pero yo siempre seguía igual. Tenía a Juan Auchaín, que es una persona que sabe un montón de fútbol, pero de la formativa sabe un montón. Entonces él me decía, Mario, no sé, quiero que te quedes a mejorar el cabezazo. Entonces me citaba una hora, iba conmigo, me ayudaba a mejorar el cabezazo. Mario, ahora quiero que te quedes a mejorar la pierna inhábil, la pierna zurda. Íbamos a un frontón, inhábil, inhábil, inhábil. Y al principio, obviamente, cabecear, por más de que era alto, no sabía mucho. Tenía que aprender, estaba a enseñarnos. Pegarle pierna inhábil, le pegaba y salía la pelota rastrera. O a veces le erraba y todo el mundo se reía. Porque era normal, capaz de que a uno le erra y se ríen. Sí, claro. Sanamente entre los urícenos. Pero claro, muchos ya sabían y yo no. Entonces creo que, y bueno, así pasó. En sexta tampoco jugué. En séptima me acuerdo que jugué, creo que son los cuatro partidos o cinco, para cumplir los minutos para no quedar libre. En sexta me pasó lo mismo, me hicieron jugar cuatro o cinco partidos en los minutos para no quedar libre. Después ya fuimos a su 16, que bueno, ahí me tocó jugar algún partido, pero tampoco jugaba mucho. Después, digamos que eso es quinta, quinta también me tocó jugar algunos partidos que tampoco me tocó. Y ahí llegamos a cuarta. Y en cuarta sí yo sentí que físicamente ya había... Ahí en cuarta es cuando yo se... Es como el despegue, ¿sí vos? Fue mi despegue. Fue mi... Creo que fue mi desarrollo. Algunos se desarrollan antes, otros se desarrollan después. ¿Qué mejoría notaste ahí? Que se vea físicamente exuberante. Físicamente estaba exuberante. De correr y no perder... No sé, del año pasado perder una carrera con todo... A matarlo a todo. A en cuarta, a pasarlo por arriba. De perder, encabecear a no perder una pelota. Y eso ya me pasó en el primer año de cuarta, que me tocó jugar un poco más, digamos, con los segundos años de cuarta, que era el pelado Cáceres. Y se pareja de Zaguero en cuarta, antes de que él subiera a primera, con él. Flor de jugador, ¿no? Flor de jugador. Un disparate. ¿Sí? Sí, era... ¿De los agueros más completos? ¿O de los cuatro lugares, porque puedes jugar en cualquier lado que viste? Sí, en inferiores, seguro. Obviamente, entrenando conmigo, seguro. ¿Sí? Sí, sí, era un disparate. Era un disparate. O sea, pero veías que iba a ser todo lo que hizo. Sí, sí, sí. Yo, cuando estábamos en cuarta, a mis amigos les decía a vos, vengan conmigo que van a ver a... El pelado. Vienen a ver al pelado. ¿Y? Y yo, a veces estaba en la tribuna, ¿no? Mi amigo venía, vos, este va a jugar a donde quiera, le digo yo, porque... Un clase A, ¿no? Sí, sí. Era impresionante. Era impasable. Era impasable. Y... ¿Ahí jugaba como sabero central? Ahí jugaba como sabero central. Una velocidad impresionante. Sí, 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 era impasable. Ya era... Ya se veía, tipo, que iba a ser crack. Y, bueno, después lo suben enseguida a primera y subió y ya jugó. No es que subió y demoró en jugar. Subió, capaz que un partido, dos, y para adentro que ya rindió. Bueno, y ahí yo en cuarta, primer año me toca jugar, ahí ya me empecé a dar un poco cuenta de que podía llegar y, está, después me tocó ir a segundo año de cuarta, donde, está, me tocó ser el capitán y salimos campeón uruguayo y, bueno, y ahí sí, ya jugar todos los partidos. Mi técnico era Geber Silva Cantera. Confiaba mucho en mí, me daba mucha responsabilidad, me dejaba, me daba la chance de poder hablar en el vestuario y, bueno, y ahí terminó el año de cuarta, esperando, obviamente, a ver qué pasaba, si o quedaba libre o iba a tercera o el Polilla era el técnico de primera y me podía llamar. Yo sabía que, creo que un 2 de enero, un 3 de enero, se arrancaba la pretemporada en primera división y me acuerdo que, si era el 3, el 2 me llamaron, si era el 2, me llamaron el 1. Contame esa sensación de levantar ese tubo. Estaba en casa porque yo no tenía celular, mis padres no tenían celular, era teléfono de línea. Suena el teléfono, atiende, creo que atiende mi viejo, tipo, hola, sí, está acá, no sé qué, y ahí voy yo. Mario Defensor, me dice. Y yo pensé, ¿qué pasará? ¿Entendés? Porque... Siempre lo negativo antes. Claro, no sé qué, y ahí atendí y me llamó, no me acuerdo que me llamó, pero creo que era un directivo y me dijo de que, bueno, de que habían tres jugadores de la cuarta división que iban a subir a primera división y que yo era uno. Y yo le digo, ¿en serio? No sé a la caja, saltaba, hacía cualquier cosa. Contame llegar al otro día a la primera división de Defensor, vos con este recorrido que contabas que está muy bueno, lo que decías, séptima y sexta, poco en quinta, porque hay mucha gente que se proyecta y quizá hoy también ando esto y no juega y dice, bueno, tiro la toalla. Después la vida te termina colocando en todo lo que has hecho, vamos a hablar de eso. Pero contame la sensación de llegar bolsito a Pichincha, cambiarte como jugador de primera división con todo el impacto que eso genera. Y me acuerdo que era la práctica poner a las nueve y me tomé el oño a ponerle seis y media de la mañana. ¡La locura! Claro, sí. Tenía que llegar una hora antes. Mínimo. 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 Ahora capaz que no tanto, pero en ese momento creo que éramos muchos jugadores, muchos jugadores grandes había y pocos chicos, que es inverso a lo que es ahora. Ahora hay mucho... Mucho referente en ese vestuario, ¿no? Mucho referente, claro. Contame ahí entrar, llega Marito de Rizzo. ¿Mochilita o bolsito de portugués? No, antes llamé a Tabaré Vive, que hicimos todas las inferiores juntas, le digo, estaba, escuchame, ¿a qué hora tenés pensado vos? Él ya estaba arriba, ¿no? No, yo voy a llegar, ponéle media hora antes. No, estaba, le digo, si va conmigo una hora antes, no seas malo, le digo. ¿Qué va a hacer yo si llego al vestuario? Estoy solo, ¿entendés? Y cae, no sé, Martín Silva, Teca Galeanone, Marchand. Marchand estaba, además, flor de jugador. Claro, no sé, ¿entendés qué voy a hacer yo si estoy ahí solo? Digo, cae conmigo y... ¿Y? Y me acuerdo que nos encontramos el 8 de octubre, porque hacíamos 185 hasta el 8 de octubre, y el 8 de octubre nos tomamos el 109. Y ahí fuimos caminando, charlando, y bueno, entramos al vestuario, obviamente, llegué, no, éramos yo y el taba, nada más. No había nadie. Y el utilero. Que eso estuvo bueno también porque ya me lo presentó y ya también estaba el polilla. Claro. Entonces ya también ya hablé con el polilla sin haber mucha gente, digamos, a mí que... Más directo. Claro, que a mí, ponele, me daba vergüenza por ser joven. Y bueno, me presentaron ahí a toda la gente y bueno, y ahí arrancó algo que era un sueño, estar ahí en primera división con el equipo. Contame el debut, debutar en primera división, eso que decís, cumplir el sueño de la mayoría de los niños de este país, que bueno, son pocos los que lo pueden hacer, pero contame ese día o el día previo o cuándo te dicen, mirá que vas a jugar. No, a mí me pasó algo muy raro, que te voy a contar esto antes de contarte lo que me decís vos. Yo, ponele, en cuarta división me caracterizaba por ser muy agresivo a la hora de marcar. Ir bien de arriba. Ir bien de arriba, fuerte, y en los duelos... Te mato. Te mato. No pegarte ni lastimarte, pero la pelota es mía. Claro, cuando llego a primera, eso no lo hacía yo, no lo hacía. Bueno, porque me daba, no sé, vergüenza pegarle una patada. Tranquila, trancar a Marchant, ponele, que se vaya a lesionar y que me diga. Entonces, bueno, pasaron tres semanas y un día vamos a entrenar y yo iba caminando. Yo soy una persona que, bueno, ahora de grande cambié, ¿no? Obviamente hablo un montón, si llego a algún lado no me cuesta ir y adaptarme. Pero aquel joven... Pero aquel joven era diferente, era tímido, no era una persona que se paraba acá y hablaba con todo el mundo. No era así. Era más tímido, me quedaba callado, si me decían algo preguntaba y ya no hablaba más tampoco. Entonces me acuerdo que el polilla me llama abajo de un árbol y me dice, Mario, vení. ¿En Pichincha esto? En Pichincha. Polilla, sí. Me pregunta, ¿qué te pasa? Me pregunta a mí, viste, y le digo, ¿por qué? Digo, no sé, nada. Me dice, sí, algo te pasa, me dice. Digo, no, no me pasa nada. Me dice, porque yo fui a ver un jugador todo el año pasado en cuarta división que era agresivo, que lo pasaba por arriba de cabeza, que en los duelos era impasable, que corría y los tiraba para afuera de la cancha y ahora estoy viendo otro jugador. Decime si me confundí o no sé, decime vos. Pá, le digo, polilla, disculpá, yo te voy a decir lo que me pasa, le digo. Así nomás le dijiste. Así, digo, lo que me pasa a mí es que, poni, yo lo respeto mucho por, porque obviamente que voy a ir y los voy a pegar una patada o saltar por arriba, tirarlo para afuera de la cancha, no sé. Y me dice, bueno, vamos a hacerla más fácil, dice. Yo te doy una semana, me dice. Así, así como te digo, yo te doy una semana. Si en una semana vos no mejorás eso, te vas a tercera. O sea, así, uf, así, ¿no? Está. Yo maquinándome, los tengo que matar, pensaba yo, los tengo que matar. Bueno, me acuerdo que hicimos una tenencia de pelota. A mil. Claro, una tenencia. Ahí era a mil. Porque, a ver, yo hace tres semanas estaba. El ritmo era otra cosa. Si yo me quedaba con la pelota en los pies, me la sacaban enseguida. Entonces, me acuerdo, me acuerdo clarito. Él, estoy yo, él está parado el polilla ahí y yo estoy enfrente de él. Y atrás estaba Miguel Amado. Entonces, ¿qué hizo el polilla? Soltó la pelota en el medio. Tac. Como diciendo, viste lo que hablamos recién, ¿no? Sí. Me acuerdo que fui, le pegué un trancazo a Miguel Amado. Me quedé, no sé, no voló Miguel Amado, pero la pelota me la quedé yo. Sí, sí, sí. Y se fue larga la pelota y atrás vino otro y le pegué un, creo que fue a Diego Sousa, le pegué un trancazo. Qué dos, además, ¿no? Aparte, qué dos, por eso. Miguel es muy callado, pero era fuertísimo. Y Diego, que era calentón, tremendo jugador, tremenda gente, pero era calentón, ¿entendés? Y más con un gurí que... Claro, y este que se me tira Matéz. Y me acuerdo que el tipo Diego me dice, pendejo, no sé qué, qué hace, no sé qué, no sé cuánto. Pero de enojado en el momento, ¿no? Y después ella le dice, Diego, lo mandé yo. Y ahí me agarró y me dijo, así te quiero, ahora te vas a quedar, me dice. ¿En ese instante? En ese instante, en ese instante. Así te quiero, acá te vas a quedar. Jugando así, te vas a quedar acá, me dijo. Y después de ahí fue como que ya me liberé, ya agarré otra confianza y bueno, después llegó el día del debut. Habían jugado todos los aéreos, yo creo que era el noveno central, había una cantidad. ¿Plantel? Había una cantidad, estaba Alejandro Acosta, Regis Lima, un brasilero, Maulela, Semperena. ¿Quién más estaba? Bueno, un par más que... El Chino Sosa. No, un par más que capaz que no me acuerdo, pero éramos un montón y yo era el último. El último. Hacíamos fútbol y a veces yo quedaba afuera, haciendo físico. Y bueno, y había jugado todo y el equipo estaba medio ahí. Y me acuerdo que el partido pasado yo había ido al banco con Cerro. Y bueno, no me tocó jugar, empatamos. Y bueno, era partido con Fénix en la cancha, en el Capurro. Y en la semana hago fútbol y me pone en el equipo suplente el polilla. Bueno. ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Y está, y había andado bien. Y en un momento me cambia para el equipo titular. Y está bueno. Ojalde. No, yo pensé que no iba a jugar. Pensé que estaba asustando capaz a lo más grande para decir vos, mire que si se duerme, pongo el burí y... Vamos arriba. Y está. ¿Y? Equipo titular, al otro día, pelotas quietas. Yo en el equipo titular, él no me había dicho nada que iba a jugar, ¿no? Pelotas quietas. Intuía yo que iba a jugar, pero nunca me dijo, vení, vení Mario, te quiero hablar. Vamos a hablar, mirá que... Y equipo titular, pelotas quietas, concentramos, concentración adentro yo, y está como el capurro. Y dice, bueno Mario, vas a tomar la pelota quieta, no sé, ponerle al Gaby Albe, que jugaba el Gaby Albe, me acuerdo, en Feni. Y está, vamos a salir a la cancha, Martín Silva hace la arenga, el Teca Galiano hace la arenga, y cuando voy a salir, me pega un cinchón y me mete para dentro de la zona de los baños. Y me dijo, jugá como venís jugando, me acuerdo clarito, jugá como venís jugando. Si la tenés que sacar para la ruta, pegale a la ruta, que la culpa es mía. Pero vos hacés lo que vos sabés hacer, jugá como venís jugando, me dice. Y me acuerdo que... ¿Tiraste una a la ruta o no? Sí, obvio. Pero me acuerdo que la primera pelota que me dan, la primera pelota, sacan del medio y me la dan a mí, ¿entendés? Porque tenían, no sé, 10 jugadores más para la pelota, me la dan a mí. ¿Y? Y me la dan, no, no, me acuerdo que controlé para afuera y me vino a marcar el Gaby Albe. Sí, el Feni, el puntero ahí. Hice la media que iba a reventar y le enganché. Y pasó de largo el bitre. Y pasó de largo y ahí... Y ahí era manicera. Ahí ya dije, está, arranqué con una confianza bárbara y, bueno, por suerte, no echan a un jugador, no echan a Pablo Pinto y terminamos ganando el partido de atrás porque no iban ganando y con uno menos. Y, bueno, ese fue mi debut y la verdad que re contento. Por lo que me contás, el Polilla tiene mucho que ver en esta historia, ¿no? En lo que te decía de la agresividad, llamarte abajo, de manotearte antes de eso. ¿Qué me puede decir del Polilla hoy? No, la verdad que el Polilla conmigo le agradezco porque me dio la posibilidad y también en un momento que capaz que otro técnico no tiene por qué hablarte. Y menos capaz a mí porque era joven, no sé. Podía decir, ah, este no me interesa, vamos con el de atrás que en defensor había para elegir. No era que era yo y venían los de atrás, también eran buenos. Y, bueno, también le agradezco mucho por hablarme en ese momento y darme la confianza. También con Sergio Cabrera, que en ese momento era el ayudante, el papá del Lolo y el Lele, también. Con ellos dos y con el profe Pablo Placere, que ahora es el profe de Darío en Peñarol, estoy recontraagradecido porque, tipo, me hablaban, no sé si como si fuese un hijo, pero me querían, me hablaban, me daban para adelante para ayudarme a crecer, ¿no? Y a seguir desarrollándome y formándome como jugador y poder consolidarme. Porque yo a veces digo siempre, no es solo el llegar, es mantenerte, es consolidarte. No es que, no es fácil. Hay muchos que llegan y capaz están un rato y después se van. Se apagan. Que eso pasa un montón. Entonces era llegar, debutar, mantenerse y consolidarte como un jugador de primera división para hacer una carrera. Hay dos momentos que marcan el ser campeón, que te lo voy a preguntar después, pero hay un partido que es el Boca Nacional, que se juega a la bombonera, que le quedó la retina en la memoria de la gente. Contame algo de eso. El Boca Defensor. El Boca Defensor, perdón. Sí, me acuerdo que a mí no me toca jugar la ida porque yo estaba, me había desgarrado. Entonces me acuerdo que yo venía, ahí ya era titular, y me acuerdo que no me toca jugar porque llegaba muy justo a ese partido, con los días. Y bueno, no me toca jugar. Me acuerdo que empatamos dos a dos, un partido que fue muy parejo. Y bueno, después nos tocó ir a la bombonera, donde me acuerdo que todo el mundo decía de... Era goleada para Boca, tal y quedaba esto. Estábamos ahí, me acuerdo que ponía Canal Argentino, Defensor no existía, era Boca, por cuánto pasa Boca, hoy cuánto gole hace Boca a la bombonera. ¿Qué pasó ahora con Nacional Boca en esta Copa Libertadores? Esta sí. ¿Todo es Boca, Boca y Boca? Sí, claro. Boca, 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 boca. Nosotros estábamos tranquilos y teníamos confianza de que realmente, si hacíamos las cosas como las veníamos haciendo, no nos salíamos del libreto de querer hacer otra cosa o querer demostrar algo que no teníamos que demostrar, había que hacer lo que sabíamos hacer y un poquito más para poder ganar ese partido. Y creo que fue así. Hicimos un partido inteligente, un partido durísimo, que hicimos el gol, tuvimos alguna chance para poder ganarlo, para poder hacer algún gol más, pero también tuvimos chance para que ellos nos hagan y supimos sufrir y tuvimos a Martín Silva que en ese momento cuando pateaban al arco las agarraba todas. Entonces creo que se dio todo un combo perfecto para obviamente hacer historia porque tampoco era que era cualquier Boca, jugaba Palermo, Palacio, Riquelme. Contame alguna de ellos. ¿Te diste alguna fuerte o no? No, sí, a mí me tocaba marcar nueve era Palermo. Palermo, claro. Entonces el duelo era con él. ¿Y? Lo que pasa es que ya, a ver, él era Palermo, tenía mucha fuerza, pero ya estaba como más en la parte final del retiro. Y yo era jovencito. ¿Te daba para saltar 200 veces? Claro, me daba para saltar 200 veces y él muchas veces, yo me daba cuenta de que si yo iba al cuerpo, iba a perder. Porque él quería que yo vaya al cuerpo para él poner el cuerpo y girar y ir. Girar y tácate. Y sacarme esa ventaja. Entonces el Polilla, Sergio Cabrera, me decían, no le vayas al cuerpo, vos dejás que la pare. Cuando la pare, lo anticipás o te la metés por el costado y se la sacás. Entonces intentaba hacer eso. Y después me decían, cuando vaya arriba, andá con confianza porque vos también sos bueno en el juego aéreo. Entonces yo venía a la pelota y yo me pensaba, que era Cristiano Ronaldo. Iba corriendo, metía a doble ritmo y pa, cabeceaba. Y bueno, y todos esos partidos y toda la confianza de todos mis compañeros y la verdad que me hizo sentir cómodo y sentirme muy bien en el partido. Ops y seguimos acá, al ángulo. Está llegando en la Terra, con notas de rúgine, pulviscola y aromí cosmicales. Marte, un nuevo café para un nuevo mundo. El suyo gusto es como el café que ha creado creado en Marte. Por eso, antes de ir a cultivarlo en otros planetas, vamos a cuidarnos del nuestro. Por eso, la Fundación Lavazza enseña a los productores de café es como cultivarlo en modo sostenible. Así podremos continuar a disfrutarlo. Sí, en este planeta. 60-0069 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguimos hablando con Marito Levisamón acá al ángulo. ¿Qué fue ganar con Peñarola aquel título? Yo te lo pregunto hoy. Cortar el cuarto campeonato de nacional, la llegada de Chilaber. Jugar en el último tirón del año, aquella final recordada en el centenario. Contame hoy qué fue haber sido campeón con Peñarola. Nada, la verdad que yo siempre digo lo mismo, soy un privilegiado, tuve la suerte de salir campeón. Hay muchos que van a Peñarol o pasan y no tienen la suerte. No ganan. Yo me formé y tuve la posibilidad de salir campeón junto con gente como nombraste, Chilabé, Pacheco, Cedré, Bengochea, toda esa gente. La verdad que para mí me marcó. Después, obviamente, también hubo torneos apertura, liguilla, clausura, pero lo que queda es lo que queda. La gente eso marcó y fue un cortar el tetra también. Fue importante y bueno, está agradecido, ¿no? Dentro de todo el sacrificio, como te contaba, de muchos de nosotros y coronar con un campeonato porque hoy por hoy la gente, quiero o no, a veces yo digo, ya hace 80 años no juego la pelota o no estoy... Va a algún lado y te dice, vos, Eizamón, me explico. Eso queda en la retina, ¿no? Y sí, queda en la retina que gente más de la época te conoce todavía. Sí, claro que sí. Otra posibilidad de Aguirre que me recordé en la charla. Aguirre saca a Bengochea. ¿Qué había pasado ahí? Y él, supuestamente a él no lo quería utilizar, pero Bengochea todos sabíamos lo que generaba, lo que era en Peñarol. Era Bengochea, era el ídolo, capitán. Es más, terminaba siendo campeón como sin jugar. Claro, a lo último, sí, ya lo sacaba casi todos los partidos. Y bueno, está, no sé, él tendrá sus razones porque con Toni después en la Libertadora de 2011 también pasaba igual, ¿te acordás? Yo creo que iba más que nada en ver el tema fútbol, que el fútbol iba cambiando, era más dinámico y él pensaría que a Bengochea no le daba. No lo sé. Sé que había, era bravo a Bengochea, ¿quién lo iba a sacar? Era el ídolo de Peñarol. El ídolo de Peñarol. Entonces, viste, siempre estaba como que ese ambiente ahí. Pero está, como te digo, yo era más chico y tampoco interiorizaba tanto en eso. No me detenía mucho en eso. Sabía que había algún conflicto, porque si te quieren sacar, obvio. ¿Qué me puede decir Bengochea? Y Bengochea, bien, como compañero, la verdad, yo no tengo palabras malas sobre él. Lo que sí, él era todo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Él era el ser el ídolo y el ser el capitán y todo, todo pasaba por él. Esa es la realidad. ¿Diferente al Tony? Sí, sí, para mí sí. Para mí sí. Porque, por ejemplo, lo que hizo Tony no lo hizo Pablo conmigo cuando yo subí. Claro. ¿Entico? Sí. Pero seguramente fue por su... Es un tema de personalidad. Eso, eso te iba a decir. Porque capaz que fue por su forma de ser. Él no era así. Porque después yo lo vi en Perú, lo vi en todos lados y hasta el día de hoy nos vemos en el estadio. Tenemos una excelente relación, charlamos de fútbol. Son personalidades. Entendéle, te quiero decir. Total. Y está. Pero no por eso lo voy a odiar al tipo. ¿Me explico? Total. Tony fue distinto, el Pato fue distinto. Eran distintas maneras, la verdad. Todo sobre... Después que uno crece, te das cuenta, ¿no? Que hay muchas cosas que sobrecaen sobre esa figura. ¿A qué atribuís no haber jugado más en Peñarol o haberte ido libre después? Ellos. Ellos. Y sí. Porque vos ahí venías en un muy buen nivel. Y yo sabía que... Habías hecho un campeonatazo en plaza, terminaste jugando bien en Peñarol. Yo jugaba. Y había mucha expectativa. Yo jugaba antes de irme. Sí, sí, sí. Y yo... Yo no me ponía. Esa es la realidad. ¿Nunca te pensaste hoy, tanto tiempo después, qué pasó? Y no, yo qué sé, no sé. La verdad. Yo fui a hablar con Aguirre. ¿Por qué no me ponía? ¿Una charla particular? No, una charla particular. Fui al cuarto a hablar con él. Y le dije que me quería ir. Que si no me iba a utilizar, que me iba. Y no, que estaba viendo el plantel, que tenía un plantel muy amplio. Y le dije... A mí no me vengas a mentir. Le digo que hace tres meses estábamos... Estábamos en Plaza Colonia. Pero bueno, fue una charla entre... Hoy por hoy lo puedo contar, porque ya pasó el tiempo y no pasa nada. Y él sabe cómo soy. Y sabe la precios que le tengo. Y él también a mí. Pero fue una charla que la tenía que tener. Porque imagínate, no podía seguir pasando el tiempo. Porque estabas banco, banco, fuera del banco. Claro, claro. Todo eso fue en torno de apertura. Y tampoco era que cambiábamos mucho, porque no ganábamos tanto. Cuando empezó la clausura, íbamos muchos puntos abajo. Es raro. Fue raro. Claro que fue raro. Pero él, como te digo, no puedo señalar a nadie. No lo puedo señalar. Porque yo qué sé. Pienso en muchas teorías. Muchos me dicen, sí, si jugabas vos, sabés que acá él no jugaba. Te dicen eso, viste. Sí. Y bueno, está. Y yo qué sé. No, no lo sé. Hasta el día de hoy no lo sé. Es algo que está. Que lo dejé pasar y me lo olvidé. Te toca ir a deportivo y te toca una lesión. Ahí que fue. Ahí fue el peor momento de la carrera. Sí. Romper. Porque aparte, vos decís, bueno, vengo de Peñarol, con lo que decías vos, la gente, el mundo, un buen salario, una buena vida. Sí, sí, sí. Ahí era deportivo de Colonia, que es todo lo opuesto, es como un arrancar de vuelto a reformular la carrera. ¿Te costó el irte de Peñarol? Sí, la verdad que eso de la lesión psicológicamente me liquidó. Nunca habías roto en tu carrera. Nunca, nunca. Estaba ajoneado, era joven, no tenía mucho apoyo. Nada, veía la tristeza de mi padre que me veía ahí con esto y lo otro. Y bueno, está. Fueron un par de meses ahí que estuve mal anímicamente. Pero logré salir adelante porque empecé con la recuperación, cuando ya empecé a doblar la pierna. Es muy sacrificada esa lesión. Bueno, y está. Y cuando me dijeron que podía empezar a correr, me acuerdo que a los cuatro meses y medio me metí a hacer fútbol ya. Una ansiedad, una locura. Y bueno, pero está. Pero siempre tenías la idea de volver, ¿no? Sí, después sí. Al principio pensé en dejar porque no podía mover la pierna, no la podía levantar. ¿El dolor era bravo? Claro. El dolor es insoportable y la pierna te queda pesada, dura. Es bravísimo todos los primeros meses. Y bueno, después qué onda. Empecé, viste. Que empecé, que vi que podía. Pero es bravísimo. ¿Está? Ahí retomé. Una cosa importante, vos decías, y en el trabajo te toca hoy, después vamos a hablar de vuelta de la carrera y lo demás, pero ¿es difícil en esos momentos no tener un apoyo? Porque hoy vemos que las empresas, los empresarios del fútbol, el ambiente del fútbol, los psicólogos deportivos, hay como una contención más importante que quizás en aquel momento. Sí, claro que sí. El tema es que las empresas, mismo el entorno familiar te lo exige. Hay tanta competencia hoy por hoy, entonces tipo, nosotros vamos a una empresa y hay otra, y dicen, no, no, pero ellos tienen psicólogo, tienen coaching, tienen profe, tienen, no sé, uno que te da pedicure, no sé. Todo. Y antes no había nada. Todo, ¿qué iba a haber? Bueno, Casal era tu empresario en aquel momento. Sí, claro. Y si no te vendía Paco, no te vendía nadie. No te vendía nadie. Ya está. Si eras de Paco, todo el mundo decía, ah, está salvado. ¿Cuántas veces hablaste con Paco? ¿Entendés? Y varias veces, muchas veces. Tuve la suerte de verlo muchas veces. ¿Sí? Sí. Pero porque por reuniones puntuales. Sí, no, no. Un poco que levantabas el tubo y... No, no, es increíble. En Perú lo vi dos veces, cenamos juntos, hablamos, no sé, tres horas. Porque yo iba a comer en el mismo lugar que él y justo me lo encontré y estuvimos hablando. Y una de las veces que fui a Perú, después que dejé el fútbol, me lo encontré en el aeropuerto y fuimos hablando hasta Perú, en el avión. Que no es poca cosa, ¿no? Que no puede decir de Paco hoy. Y después una vez te cuento esta, que es muy linda, porque me fui a Punta del Este con un amigo y llegamos allá, no teníamos auto, nada. Y el Pollo Madrid trabajaba con él. Sí, claro. Pero yo tenía mucha más afinidad con el Pollo Madrid. Y se veníte pa' casa. Y fuimos pa' la casa. Tenía piscina, todo. Vamos a hacer un asadito. Después yo hablo con el muchacho que tiene un boliche, que era, ¿cómo se llamaba? Este que jugaba al fútbol, Morquio. Ah, el pato. Estuvo sentado con nosotros. Morquio, dice. Y se van por ahí. Estábamos vacaciones, ¿no? Van por ahí. ¿Dónde estabas jugando ahí vos? Yo estaba. ¿En Perú? No sé si estaba en Perú. No, en Perú no puedo llegar. Cuando vine tenía algo. Fue antes. Bueno, no me acuerdo. ¿Viene ahí? ¿Y, Morquio, llamada? Ahí fuimos. Pero cuando llego ahí, al ratito cae Paco en la casa del pollo. Sácate. Cayó Paco y también empezamos a hablar ratazos, ¿viste? Tipo, fueron, lo vimos bastantes veces al lado de la gente que quiere verlo y no lo puede ver. Totalmente. ¿Qué me podés decir de Paco hoy? No, y... Que te dejó todo eso por haber charlado tanto. Sí, sí. Muy inteligente el tipo, ¿no? Muy inteligente. Y fue un busca, ¿no? Fue un busca que en esa época ahí tuvo suerte. Me ha adelantado. Sí, pero tenés que tener suerte. Es la verdad. Y estaba para él. Y él se dio cuenta cómo era mucho antes que los otros. Él nos contaba cuando llegó a Carrasco, a River. Nos contó. Fue el primer pase que hizo. Nos contó. ¿Qué te dijo? Y nos contó que... Y... Y Carrasco desagrandía el G. Y dice, no sabía ni hablar. Dice, entonces, me dice, acompáñame vos. Claro, vos ya andabas todo el día en la calle. Y ya tenía más labia. Y lo acompañó. Entonces, cuando llegamos allá a firmar, los de River le iban a dar 200 mil dólares. El pase era 200 mil dólares. Y sale... Estábamos esperando que nos llamaran de la oficina. Sale uno, entra y yo le digo... Yo le dije que esperara que entraba yo. Y entré yo y le dije que eran 400. Si no, no arreglaba. Así. Y salió. Bueno, está. No, que 300, que 400. Entró y ya hizo plata solamente con entrar él. Lo contó él. Salió, dice, y no salían más. Y está, y el canario se entra a poner nervioso. ¿Vos qué le dijiste? ¿Vos qué le dijiste? Pues yo te conozco. Me agarró el pescuezo, dice. ¿Me agarró el pescuezo? ¿Me rasco? Sí, sí. Me agarró acá. ¿Vos qué le dijiste? Y está, y salió justo uno y entró. Dos gamba para él, dos gamba para él. Y así arrancó. Y después todo eso, un adelantado, ¿no? Y así, un monstruo. Y claro, pero imagínate, hijo, esto no es tan difícil. Tengo que estar al lado de él. Y al lado de aquel. Y al lado del otro. Y verlo de estar al negocio. Lo quiero en el guti y yo voy. Y así fue. Y empezás a vincular. Hizo un imperio, ¿no? Como otro. Metió jugadores en todos lados, ¿no? Ya tenía esa mente él, ¿no? Porque están las anécdotas de cuando venía el santo a jugar con Peñarol, que él era chico y iba a un prestorio a Peñarol y le decía, me dan plata, yo la demoro. Eso es viejísimo. Sí, sí, sí. Yo la demoro. Si vamos perdiendo, la tiro rápido, pero él pedía plata. Iba para lo del santo y le decía lo mismo. Lo mismo, ¿no? Le agarraba plata de acá y de acá. Nada adelantado. Y si iba ganando, la tiraba. Y si no, no, ¿entendés? Lo querían matar. Era muy vivo. Realmente. ¿Cómo ves el mundo de los empresarios del fútbol hoy? Hay de todo. Hay de todo. Yo no creo que haya muchos que actúen de mala fe, la verdad. Porque es un trabajo bastante complicado y está en el ojo de la tormenta, ¿entendés lo que te quiero decir? Pero sí hay unos que ven más al jugador de fútbol como con el signo de peso de que tiene 15 años y hay otros que sí le das todo para poder hacer el peso. Sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Y es totalmente distinto eso. Porque vos le das todo y capaz que cuando va a debutar se rompe el tobillo no puede jugar más y vos decís te quieren matar todo lo que hice, ¿no? Para llegar hasta acá. Que se rompa. ¿Entendés? Y después están los otros que están ahí esperando y cuando tienen que sacar la plata la sacan van y te dicen tomá y hacen pum pum y hacen plata contigo. Total. es difícil vos que estás hoy en esto del fútbol que trabajás para el fútbol que la gente de pelota te respete y te quiere mucho lo vemos en el campeón del siglo siempre que nos cruzamos entender la cabeza de esos botijas hoy con lo que decías vos antes que era la pelota que te llamaban un vecino que quizá el par de zapatos lo tenías que cuidar mucho más que ahora aparecen los zapatos que aparece el empresario ¿cómo se le entra a ese jugador para que no pierda el fuego sagrado? que en definitiva es lo que te hace llegar esa hambre el hambre las ganas de querer superarte ¿no? Mirá, yo en Peñarol tengo 20 chicos a cargo 20 y trato de que eso no lo pierdan me explico el valor de las cosas lo que hablamos hoy por más que se las dé pero sé que la mayoría están bien están bien porque a mí me ayudó mucho todo lo que pasé para poder volcárselo y yo la mayoría algunos son del interior viven solos me explico es bravísimo por más que hoy tengamos la casita de Peñarol que es espectacular que tenemos todo pero es bravo también entonces hay que estar con ellos más que nada en toda esa parte emocional totalmente más que nada no es un tema de que esto lo otro y bueno y sí, obviamente siempre le haces un mimo ¿entendés? porque los pibes lo necesitan tan solo ¿entendés? y no ven la familia hay de 14 hasta 18 años ahí que están acá y de todos los que vienen ¿entendés? la diosa fortuna los toca a pocos a pocos ¿sos consciente de eso? sí, claro que sí claro que sí lo que sí trato es que a todos tratarlo igual a todos obviamente tenés más debilidad con uno que con otro porque lo ves jugar te identificás o las maneras de ser pero a todos le tratamos de dar lo mejor y para potenciarlo para que lleguen ¿no? sí, claro es eso después obviamente estamos de acuerdo que es un negocio es una empresa mañana invierte y mañana va a querer ganar es tan simple como eso totalmente no es que los tiramos ahí al pasto a que coman pasto y esperar a ver si uno engorda para venderlo no le dedicamos mucho tiempo y está ¿te gusta esta faceta de la que estás? a mí me gusta nunca me imaginé que iba a estar en esto la verdad porque cuando terminé el fútbol me desvinculé totalmente y no quería saber nada con el fútbol ni ir a la cancha cuando me sale esta posibilidad de trabajar no lo dudé le dije que sí porque aparte lo necesitaba y sé que los compañeros que tengo son toda buena gente porque me y bueno y empecé a lo primero aprendiendo como todo y sigo aprendiendo pero nada después que empecé a hacer vínculo con los chicos todo se te ve muy cómodo está buenísimo sí yo me siento me siento contento porque cuando ellos meten un golo porque yo le digo cuando hablamos en la semana digo mañana mojaba pero acordate te dije movete acá acá vos sabés que y pum y lo meten y te miran o te buscan y cosas y parece que está mi hijo ¿entendés? y me pone contento y me da gusto como yo le digo Ulises yo no lo estoy mirando por si van a tener plata si me van a hacer ganar plata si vos llegas y te van a vender ahí yo tengo que hablar con otra gente totalmente ¿entendés? no es que yo digo todo lo que vuelco espero que me invite un día como un asado cuando te venda los bachos llegan de risa hicimos buena relación y ese trabajo es el que me gusta estoy con ellos ¿entendés? y aparte es un sostén sobre todo para esos que están solo acá que de repente son las 6 de la tarde no tenés nada para hacer y vos decís bueno arranco para la luna todos fuimos jóvenes obvio yo no jugué en Peñarol pero evidentemente pero es lo mismo es lo mismo es lo mismo es peor porque hay mucho más potenciador claro y allá bueno están en la casita están como más controlados pero hay algunos que están por acá igual son todos pibes bien ahora no hay ninguno que se te vaya que se te descarrile así que oiga este me faltó a practicar un Mario un Horacio un pollo ¿entendés? esos eran bravos ¿no? en esa época y faltábamos a veces y hacíamos una caga que otra ¿entendés? ellos estaban más y nosotros estábamos ahí con eso era otro mundo también ¿no? era otra época otro mundo y era mucho menos notorio también porque había mucho menos redes no había sentido claro claro pero bueno pasaban otras cosas esa era la diversión nuestra a veces ¿vos sin todo eso hubieses llegado más? ¿hubieses hecho más en el fútbol? digo que hiciste y te alcanzaste pero con otra conducta ¿crees que hubieses hecho otra cosa? no lo sé yo cuando tuve que tener conducta la tuve igual que el Horacio él lo sabe no es mentira que juega sin dormir porque lo tenés que hacer ¿me explico? porque después cuando crecé él mismo lo dijo no podés jugar ¿no te da? ¿entendés lo que te quiero decir? vos imagínate si hubiéramos sido tremendo degenerados no hubiéramos ni jugado ¿entendés lo que te quiero decir? hicimos cosas que quedaron marcadas ahí en la época que no eran normales como estaba en primera con tantos años y te dormiste ¿me entendés? ¿qué estabas haciendo? ¿no? estabas pescando ¿entendés? me entendés lo que te quiero decir cosas anécdotas así el pollo yo qué sé lo vas a buscar el cuarto y no estaba se veía de la concentración porque tenía ganas de comer una hamburguesa ¿entendés? cosas de chiquilines ¿entendés lo que te quiero decir? pero nos damos cuenta que estabas en primera división ¿entendés? no era una cosa con una maldad que vos decís ah no voy a hacer esto porque yo soy el mejor no lo hacías con eso quedó marcada porque decís vos estos son fatales le damos media hora ¿son tres fenómenos? ¿entendés lo que te quiero decir? está el cual está bueno que que lo charles más allá de toda la carrera porque mucha gente que lo escucha y es joven y está nacando en el fútbol y dice capaz que yo puedo ir por otro lado porque entiendo yo les digo no muchachos tranquilos ya vas a tener tiempo para hacer eso pero en ese momento la inconsciencia iba y lo hacía claro y después la cosa que también como decías vos no había alguien atrás era vos algún referente como decías y también los grupos eran eran muchos más grandes en edad los compañeros y habían pocos chicos claro entonces vos le preguntabas a vos y este es un crack pero le dejá media hora no sabés se va a la luna entender y fue como que se fue creando toda esa fama claro y eso evidentemente la gente lo empieza a escuchar la radio peruana empezó a hablar si es real que hubo muchas anécdotas muchas historias que están divinas pero está yo a los chicos les digo no esto hoy no lo puedo hacer contame una de esas que vos me decís no se puede hacer esas anedotario divino es decir llegar a tener una práctica o esas que marcan y son pintoresca para la gente claro si si yo que si en la selección por ejemplo nosotros teníamos una dieta estricta eso que púa teníamos una mesa de los gordos y de noche viste te venía un hambre bárbaro no podíamos hacer nada así viene el ceba y me dice ceba álvarez me dice yo sé donde dejaron la llave de la cocina era como encontrar petróleo claro imaginate porque capaz que esto a las 9 de la noche un hambre bárbaro claro a las 11 nomás un hambre que no poníamos más y bueno siempre quedaba un mayor quedaba el Claudio esto en el charrúa en el charrúa o Juan Jacinto Rodríguez me acuerdo que ese día estaba Claudio entonces dijimos vamos a esperar que se duerma Claudio y vamos con la llave pero vos sabés no se va si si yo sé fui muy la llave efectivamente estaba ahí estaba ahí vos y él solo los dos yo y él y el pollo y el pollo y le digo al pollo el pollo el pollo me dice se estaba entramos al vestuario y el camino a la cocina y el pollo dice yo le digo vos quedate acá y campaña si yo me quedo acá le digo si llegaba a venir Claudio se prenden las luces le digo vos escondete o chiflá hace ruido le digo porque si no y de repente nosotros estamos en la cocina abrimos la cocina todos veníamos con flan con dulce de leche milanesa todo para el cuarto y cuando hacemos así dice Claudio no yo digo el pollo lo tenía que matar yo no puedo creer una meada te puedo imaginar una meada un pechí no se puede con usted mañana voy a hablar con Víctor no sé qué no sé cuánto está me cagó a pedo salimos así y el pollo dónde estaba se había escondido ni siquiera le dio para chiflar nada me dice no aparte yo no sé chiflar te voy a matar no sabés no al otro día al otro día imagínate una charla de 40 minutos para nosotros claro y que íbamos a decir que el pollo también estaba no podíamos son esas anécdotas que te quedan sí claro y vos decís me echan estábamos robando de la cocina claro nosotros fuimos porque teníamos hambre claro ni siquiera robaron Claudio dijo están robando de la cocina cuando dijo están robando dije esto es grave para nosotros no era tan grave ¿y qué hizo Puga después de Catania? un cra ¿no? eso sí un cra ahora vos decís esto del fútbol de esta labor tuya ¿disfrutaste del fútbol? sí claro ¿hoy con todo el tiempo recorriendo? sí sí después que terminé de jugar obviamente sí siempre siempre pensé lo que vos dijiste me decís Gustavo jugar yo qué sé en el Napoli en tal lado en este y en el otro pero después que terminé la carrera yo dije jugué 17 años continuos total tuve la suerte muy pocas veces de eso de no tengo cuadro dónde me llamarán sí los nervios esto es lo otro pero 17 años corrido y te puedo decir de que me prohibí de muchas cosas porque me las prohibí pero fueron más de chico que de grande de grande yo ya me conocía sabía más o menos mi energía hasta cuando podía y cuando no hice todo ¿entendés? hoy por hoy no podés hoy capaz que viste la dinámica que hay hoy básicamente es y si querías jugar hoy tenías que hacer lo que hacen los jugadores de hoy claro si no no te iba a dar mentira y no no le daban ni al chino recoba le daban no te da porque hoy es otra la exigencia no viste los chicos salen y vuelan vuelan esa es la realidad entonces vos tenés que comer como digo yo te comés al piste claro ¿no viste? como están todos y estirá la carrera un poco más porque no te queda otra están todos rayados no te queda otra te pasan por arriba total porque aparte girás y antes vos capaz que te acomodabas un poco mejor ¿entendés? era más lento ¿no? sí sí obvio más posicional capaz sí hoy corren más hoy se corre más mucho más físico y se hace más mucho más dinámico lo que te estoy diciendo la época que yo jugaba habían 20 personas arriba de los 30 años claro y después los gurises y después gurises y ahora hay 25 de 20 años y dos grandes claro es otra cosa evidentemente es otra cosa como también es otra cosa como no va a cambiar la dinámica claro que cambia la dinámica ¿cómo ves a Peñarol? para mí hay muchos más errores se juega menos que antes sí se piensa menos se piensa menos y sí pasa que lo sufrís con la velocidad eso es lo que te quiero decir ¿cómo ves a Peñarol al club hoy? y Peñarol para mí está bien la verdad de todos los años desde que yo empecé hasta ahora nunca había visto la ciudad deportiva la casita para los pibes el estadio que hicieron todas esas cosas y creo que viene van a venir más cosas yo creo que está muy bien no quiero ser política porque no soy ningún partido pero en realidad está bien y bueno lo futbolístico es lo que acompaña impulsa también a la gente ¿no? entonces nada coronar tratar de coronar este año con el campeonato que sería espectacular primero porque Darío es un amigo y sabe lo que lo aprecio y se lo merece porque cuando estaba todo mal viste que estaba brava que agarraban este y todo hay muchos que dicen no entonces nada y primero por ahí y bueno y después porque somos hinchas y al club lo veo bien el palacio como lo están pintando todas las cosas que están haciendo eso es importante para el hincha y para los jugadores juveniles también porque nosotros no lo veíamos ¿no? y nosotros no lo veíamos nosotros íbamos a jugar al estadio siempre al estadio y practicábamos la acacia en la cancha atrás o en Santa Rita o iba a llevar un pibe de salto de Tacuarembó de Durazno a practicar a la captación de Peñaroli y te dan ropa la ropa fosforescente vas al car o vas a la ciudad deportiva claro es otra cosa o decís no me quiero ir más acá claro entonces creo que eso como tiene Boca River sí sí está ahora nos estamos poniendo a la altura falta lo otro que obviamente es un tema económico total es así ¿te traicionó mucha gente en el fútbol? y sí no mucha pero sí gente que no esperaba sí y son cosas que vos después cuando termina el fútbol te das cuenta que bueno no valía la pena esa persona eso así y él podrá decir que lo traicioné yo viste que el fútbol cuando sos público lamentablemente es bravo convivir con todo eso y más como te conté de donde vengo yo yo siempre digo soy un agradecido porque al Tony al Pato me enseñaron un montón de cosas total ellos hablaban y yo estaba horas escuchando esa es la verdad la fama que te cambió y la fama te confunde un poco al principio te confunde porque es como te digo tenés un auto tenés plata tenés a mujer y no había redes sociales no me quiero imaginar ahora ahora escándalos pero pero fue un lapso corto también como te dije nosotros 16 años llenamos el estadio a mí ya me conocían totalmente ya me conocían no es porque jugué debuté en Peñarol ya el país entero me conocía si tuvo en una semana nos vieron en el estadio 180 personas 180 mil personas ¿entendés lo que te quiero decir? entonces a donde iba allá le hice amón me acuerdo que en los shopping estaba el cartel mío con la pelota ¿entendés? ¿y eso? cosas todas un montón 17 años es bravo es buenísimo es lo que te estoy diciendo yo salí con mujeres que tenían 27, 28 años y era un gurí ¿entendés? vos no entendía nada y me movía en un mundo que no digo ¿qué está ahí? no, bajá porque no, no vos no sos acá amigo ¿y alguien te bajó ahí? y no y a lo primero está tratás de aprovechar ¿viste? todas las posibilidades y todo todo lo que todo lo que te pasaba pero claro sin desviarte del fútbol que lamentablemente a veces te hacía desviar ¿entendés? es muy difícil ¿no? pero bueno después enseguida viene el sub-20 entonces ya después otra vez te metés en lo mismo y vos decís no esto lo tengo ahí y te das cuenta que es gente superficial en tu vida gente que aparece en ese momento que estás y después ya está y sí después cuando te rompiste en Deportivo Corea ninguno levantó el fútbol no, no, no existe por eso te digo y yo siempre les digo aprovechen mientras está la pelota los momentos que hay porque después no realmente el que va a estar es tu amigo tu vieja el que te va a llamar ¿me entendés? o la gente de bien que vos encontrás en la vida que la podés saludar tendés que mañana capaz que precisá una mano y le podés recurrir total y te va a ser sincero y no es tu amigo pero eso te lo va dando la vida el momento de la fama a vos te costó Mario, ¿no? claro que sí cuesta ir al shopping 17 años tu cartel la selección como decís vos mujeres mayores te pedían fotos te dan el teléfono ¿y esto qué? ¿dónde estoy? aparte en ese no ahora que es todo claro ahora con el teléfono se hace así ya está te pagas el Uber malabares pero antes era y está y es lo que digo siempre a mí no me quedó nada eso sino que fue un aprendizaje más y sé que la gente ellos no son culpables pero ellos viven en un mundo que no es el nuestro entonces es superficial es la verdad totalmente ¿qué le dirías a la pelota hoy? que volviera el tiempo atrás un poco me dan ganas de jugar a veces ¿te da ganas de jugar? sí, ahora sí ¿sí? sí, me da pila de ganas de jugar obviamente no estoy ni físicamente bien ni nada por el estilo pero si estuviera 10 años menos estaría jugando bien ¿sí? sí, porque mi mente a veces pesa un montón de cosas cuando veo los partidos y está eso me genera un poco a veces de nostalgia porque yo lo tenés que aceptar tenés que decir para adelante ¿qué va a ser? vos decías esta es la última vos dijiste algo ahí que me quedó en el tintero cuando apenas dejaste el fútbol no quisiste saber más nada ni con Peñarol ni con la cancha ¿qué te pasó ahí? o te veo maduro con esto de los juveniles trabajando motivado ¿qué te pasó ahí en el momento de quiebre cuando dejás que vos decís es un momento duro ¿no? me pasó que por ejemplo como estuvo en progreso teníamos un grupo bárbaro me lesionó del tendón rotuliano que es un tendón larguísimo ahí me ponen un yeso y psicológicamente yo no era que me pinchaba sino que me siento inútil ya no me gusta bueno Canovio que estaba ahí en su momento me decían vamos a seguir viniendo no sé qué ya va a terminar el año y yo iba y me sentaba en el tanque del agua ahí mirando como todos corrían y eso te mataba no y bueno antes agarré y le dije no vengo más y no vengo más y después que me fui no fui más ni a verlos ni a la cancha ni a nada no fui más ¿qué empezaste? ¿que estabas en tu casa? dos años tuve sin jugar al fútbol ahí ¿sin mirar nada? sin mirar nada miraba a Peñarol si jugaba por copa o algo ¿por tele? sí por la tele por la tele sabía que había otro mundo ¿entendés? y yo toda la vida en el fútbol metí en una burbuja hice Uber después me saqué el yeso y empecé a hacer Uber me sudaban las manos la gente me conocía pero yo empecé a escuchar a la gente y me di cuenta de que de que el jugador de fútbol vivía en una burbuja mucha parte de su carrera ¿cómo fue? todo pasa por el fútbol qué bueno que está esto ¿no? y es sobre el final de la nota dejé el fútbol tuviste fama llenaste el estadio metiste 180.000 personas con 17 años jugaste en Peñarol fuiste campeón jugaste con Chilabert jugaste con Pacheco te tocó ir al exterior arrancaste de vuelta 230.000 veces te fuiste de progreso un día porque rompiste el tendón rotuliano y estabas de Uber y eras Mario Leguizamón o sea yo me imagino te pido un Uber acá en el canal y viene Mario Leguizamón y puedo hacer un viaje hasta Rivera charlando cuéntame cómo fue eso tal cual sí fue increíble y yo sí y yo me acuerdo que mi novia de ese momento ella me decía no boludo no que no sé qué y le digo no pues ya está yo ya me di cuenta que era no me sentía inútil y no podía bueno empiezo con eso y y las primeras veces me transpiraban las manos porque te da vergüenza y yo digo pero por qué porque porque se subió fue mi mejor psicólogo eso fue mi mejor psicólogo fue el Uber y empecé a hacer Uber y me daba a mí me daba vergüenza y me transpiraban las manos y que me conociera alguno que me dijera algo la gente que me conocía y que no y la que no me conocía me contaba viste que la gente charla le gusta charlar yo la verdad soy sociable pero si no te conozco trato de hacer lo mío y cuanto menos me hable mejor mejor porque estaba en ese plan y después la gente me empezaba a contar los problemas las cosas esto lo otro y yo decía yo estoy de novela estoy mejor que todo yo estoy de novela yo te hice un agradecido de todo lo que viví estoy de novela y así lo vi así lo pensé porque no es fácil dejar al fútbol yo ahora le digo a los más grandes le digo amigo estudia ahora le digo porque termina el fútbol y vos no me vas a querer al vestuario y no vas a tener ningún vestuario y tenías 20 compañeros y no vas a tener ninguno vas a tener a tu mujer tu mujer al quinto día ya no te va a aguantar más pues claro ¿por qué? porque dicen esa burbuja que todo es el fútbol y hay otra vida fuera de esto bueno yo lo tomé la verdad lo tomé no fue lo que me pasó y la verdad y ahí me ahora terminaste volviendo al fútbol sí increíble y me tocó de nuevo la posibilidad esa de volver a trabajar en el fútbol y ahora obviamente vos me ves si mañana tengo que volver a trabajar de lo que sea lo hago porque lo aprendí pero estás pleno con esto no yo quiero en el fútbol porque hoy me doy cuenta de que de que sí que puedo aportar muchísimo Marito ha sido un placer charlar muchísimas gracias por la invitación la verdad un gusto Marito de Lerizamón al ángulo Marito de Lerizamón 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 Marito de Lerizamón